Hola, bienvenidos al diario de un Tragón, yo soy Carlos Serna, el Tragón, y hoy ando de viajero Tragón porque me vine a el castillo del tequila. Vamos a conocer este maravilloso lugar, vamos a conocer el proceso para que hagan este tequila, y aparte van a ver que precioso está el lugar, y no solamente eso, también lo que puedes comer. Vénganse porque yo soy Tragón, y tú, vamos. El castillo del tequila se encuentra ubicado en el kilómetro 32.5 de la carretera Guadalajara-Tequila, en el Arenal Jalisco. Y bueno, es la casa aparte de tequila adictivo. Este tequila que puedes encontrar aquí mismo, ahí lo venden, y es la entrada al lugar. Por aquí entras a la tienda y bueno, escoges ya sea de entrada o de salida un buen tequila que vas a poder disfrutar. Tienen de muchos estilos y vas a llevarte uno de los mejores tequilas a casa. Una vez que entras al castillo del tequila, puedes comprar uno de los recorridos que se hacen ahí directamente. Nosotros comenzamos con el primero, donde nos llevaron a conocer todo el proceso de cómo envasan el tequila adictivo. Y el lugar está increíble, van a verlo. Oigan, aquí en el castillo del tequila, puedes subir aquí al tercer nivel en un elevador de cristal. Y aparte, tienen un puente de cristal. A mí me da miedo estas cosas, pero la verdad es una experiencia muy chida. Venir aquí y que puedas, aparte, venir y poder apreciar todo el paisaje agavero que hay en esta zona. Poder ver el campo, poder ver el volcán de tequila, poder ver muchas cosas aquí en este maravilloso lugar, el castillo del tequila. La verdad, tienes, tienes que venir a vivir la experiencia de estar aquí. Iniciamos con uno de los recorridos con personal perfectamente capacitado para poder orientarnos y conocer este maravilloso lugar. Pues sean bienvenidos, nos encontramos en uno de los siete castillos que hay en todo México. Efectivamente, escuchaste bien. Uno de los siete castillos que hay en México y está en Tequila Jalisco. Aquí iniciamos el recorrido para conocer cómo es el proceso de envasado del tequila adictivo. Este tequila en una botella muy original, donde la tapa es un shot extra que te puedes llevar a casa. Además, todos los procesos los hacen a mano. Después, bajamos a la cava, donde hay muchas de las barricas. Bueno, es una de las tres cavas, quiero que sepas, porque hay muchas barricas donde se encuentra el tequila adictivo ahí reposando. Aquí nos encontramos en una de nuestras tres cavas. Esta está destinada única y exclusivamente para el reposo de tequilas reposadas. En esta cava contamos con alrededor de 750 barricas, todas llenas en su totalidad. Recorrer los pasillos de esta cava, entre todas las barricas, es una sensación muy agradable, muy fresca. Después, pasamos a una cata muy especial, donde nos enseñaron a tomar tequila. Sí, a tomar tequila. Vamos a oxigenarlo un poquito y procederemos a olfátil. Esta cava te permite a degustar y saber tomar el tequila. Conocer todos los aromas, los sabores, las sensaciones de tenerlo en boca. Porque el tequila hay que saberlo tomar. Después, pasamos ya al restaurante, donde vivimos una experiencia muy deliciosa que ahorita vas a disfrutar conmigo. Oigan, acabamos de terminar el recorrido que nos dieron súper profesional. Es una experiencia muy, muy interesante el poder saber cómo degustar el tequila. Así es que tú tienes que venir aquí al Castillo Tequila para que aprendas también a tomarlo. No es nada más conocer este hermoso lugar, sino también aprender a tomarlo. Y bueno, ya terminamos el recorrido. Estamos en el restaurante. Y miren, nos acaban de servir este, que es un cantarito. Está súper delicioso. Que es un cóctel realmente de tequila con refresco de toronja. Y bueno, tiene cítricos, tiene naranja, tiene toronja. Y vamos a saborearlo. Salud, acuérdense que el dragón tiene coco malgoso, el dragón. ¿Y tú? El restaurante de la Antigua Taberna, que se encuentra dentro de las instalaciones del Castillo Tequila, te permite vivir una experiencia gastronómica deliciosa. El chef nos preparó sus platillos más representativos de este menú. Puedes encontrar muchísimas cosas, pero mira, aquí el chef nos está sirviendo sus especialidades. Estas las puedes disfrutar. Aquí, en el restaurante que se encuentra, en el Castillo del Tequila. Para cerrar esta visita al Castillo del Tequila, tuve la oportunidad de conocer al maestro tequilero Gildardo Partida Hermosillo. Quien él, gracias a él, es que podemos disfrutar de uno de los 7 castillos más auténticos de México. Oigan, pues, ¿qué les pareció esta visita al Castillo del Tequila? Aquí la verdad es que vivimos una experiencia increíble. Ya pudieron ver este recorrido para conocer todos los procesos que hacen para poder disfrutar el tequila que aquí se hace. Conocer este maravilloso lugar en medio del campo agavero. Y aparte, pues, visitar México. ¿Qué mejor que hacerlo aquí en el Castillo del Tequila? Yo soy Carlos Serna, acuérdense de seguirme en todas las redes sociales como arroba DiarioTragón y leer la reseña completa y a más a detalle en el blog DiarioTragón.com Nos vemos en la próxima, porque acuérdate que yo soy Tragón, ¿y tú?